Seguimos desde el Museo Borrante Siloé con los estudiantes de licencia. ¿En qué semestes que van? Séptimo. Uff, ya van a llegar. Ya casi. ¿Son qué, ocho? Diez. ¿Diez? Fueron ocho y un año de práctica. Ah. Pero ya, ya casi. Estamos casi. Continuamos contándole paso a paso la memoria siloeste. Es el árbol que nació en el segundo piso del Doral City. Fue una orquídea brasilena. ¿Dónde hay más? ¿Dónde hay más? ¿Se quedaron? Sí, quedaron. ¡Niñas! La memoria del territorio de Siloé. En estos cuatro pisos del Museo Popular de Siloé. Fue Palestine. Continuamos por los diablos de Siloé. La memoria del territorio de Siloé. Seguire. Suscríbete al canal. La memoria del Seguronista de Siloé.